Pedro G. Romero, trabajo como artista y estoy aquí en este proyecto Máquinas de Vivir que hemos iniciado desde la PIE Flamenca, la plataforma internacional de estudio de flamenco moderno y contemporáneo, que trabajamos desde Sevilla, desde Unía, Arti y Pensamiento y, en fin, hemos sido invitados a participar en Alfa, en arquitectura y lenguaje filmico. Mi nombre es María García, yo soy arquitecta, he trabajado muchos años con un colectivo en Granada que se llama FAAC, en el que desarrollamos prácticas colaborativas relacionadas con la producción social del territorio y ahora ando trabajando con Pedro en este proyecto de Máquinas de Vivir, explorando un poco las relaciones entre arquitectura y flamenco. Máquinas de Vivir explora las relaciones del flamenco y la arquitectura, que así al principio parece algo tremendo, pero el nombre mismo viene de una anécdota en la que Lorca observa preparatorio del concurso del 22 en Granada, un concurso que fue muy importante para el flamenco, fue casi el punto de inflexión de la revalorización del flamenco, y va como un falla pasando por Albaicín, escuchan a alguien cantar, se asoman a la ventana y en la descripción de esa casa, Lorca, que ha estado ese mismo año con Le Corbusier, la asistencia de estudiantes, compara la vivienda de un pobre, digamos, cantador de Albaicín, la pobreza y austeridad de la vivienda con la máquina de habitar de Le Corbusier, pero que él la llama máquinas de vivir. A partir de ahí, de la barbaridad, en cierto sentido, de esa apreciación, de comparar de una manera un poco paternalista la sobriedad de la casa de un pobre con el funcionalismo de la vivienda de Le Corbusier, a partir de ahí vimos cómo esos elementos entran en contradicción, en una crítica grande a la modernidad, a la propia modernidad racionalista que construye la arquitectura del siglo XX, entornos con mucha relación con algo complejo que son el flamenco y los gitanos. Por un lado, exploramos a los situacionistas, Costán y todo el proyecto New Babylon como una especie de inicio de llamado crítico desde el urbanismo. Por otro lado, estos casos de estudios relacionados del que proceden estas tres películas que tienen que ver con la habitabilidad del espacio, es decir, ya sea gitanos o emigrantes andaluces, en las que el flamenco está siempre connotado como algo ligado a la comunidad, ligado al espacio y finalmente cómo eso se reflejó en algunos grupos y en algunos artistas flamencos que en los años 60-70 rompieron de alguna forma y empezaron un periodo de modernización de la propia estética flamenca como fueron los lebrijanos, la cuadra que es quizá el más famoso y el primer Mario Maya que es un bailador de Granada que con Heredia Maya y Juan de Loza transforma de alguna forma el espacio escénico del flamenco. Esa es un poco la pertinencia de esas tres films y por qué al invitarnos a hablar de comunidad y estar insertos ahora en medio de este proyecto, que es importante ver que estamos en medio, pues vinimos a contarlo como una parte más de la investigación. Las tres películas que traemos vienen como de la parte central que sería la arquitectura social y es básicamente lo que decía, después de este prólogo de Lorca y de Le Corbusier, que es todo este movimiento moderno, cuando en España en los años 60 con todas las grandes migraciones se afronta el proyecto de la modernidad, desde los arquitectos y desde los agentes urbanos se tiene que enfrentar como toda esa migración, toda esa nueva configuración de los modos de producción que se tiene que reflejar en el territorio, entonces es cuando se echan mano de este tipo de proyectos y las tres películas son como reflejos de más o menos como dos maneras de intervención durante estos años. Una que está todavía en el periodo franquista, digamos que es la película Gitano sin Romancero, en la que el proyecto es una iniciativa muy pequeña, privada, como de una parroquia, que encara casi una intervención así muy paternalista, muy concreta con un poblado gitano, y otras que ya serían las políticas más urbanas, más oficiales, de construir esas grandes ciudades dormitorios para los que son los obreros de la nueva configuración de las ciudades. Parte del proyecto lo que pretende es un poco intentar atravesar estas experiencias con la idea de aprender de ellas, con la idea de que por alguna razón son figuras límites de los gitanos con la precariedad, con la vida marginal en el borde de las ciudades, que acumulan una experiencia en esos lugares de años, de cientos de años, y de alguna forma, en muchos sentidos, la idea es ver cómo pasó eso, qué crisis fueron las que enfrentaron, cómo nunca se solucionan, son problemas eternos que se repiten una y otra vez, se solucionan los problemas, y qué herramientas o qué aprendizajes podemos sacar de esas formas de habitar, de ocupar y desocupar el espacio, que es un poco el sustítulo que lleva el proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.